Gracias, nos están aplaudiendo, que tíos chulos, venga, esto es, venga, muy bien, muy bien, chico, a ver un besito, que se vea un besito, a ver, gracias chicos, gracias. Estamos aquí al Monte Perdido, con esta calla de gente, y realmente estoy muy contenta, a pesar de que es durillo, porque es normal, todos los esfuerzos estos costan, pero es una perspectiva aquí guapa, guapa. Y todo esto, mira lo que tenemos aquí, aquí tenemos, porque la gente si quiere quedarse a dormir una miqueta. Impresionante. Normalmente yo siempre digo a reveure, pero esta vez a reveure abajo.